Ana Margarita Torres Arreola, consejera presidenta de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Colima, reconoció que los problemas económicos que padece el Instituto Electoral del Estado pueden afectar el desarrollo del proceso electoral del próximo año. No obstante, confía que habrá una solución de parte de las autoridades involucradas. Desde luego que impactaría en un momento dado la insuficiencia de recursos financieros del Instituto Electoral del Estado. Sin embargo, pues lo que hemos visto es que ha habido, digamos, un avance en el tema. Al parecer han estado ministrándose recursos paulatinamente. De acuerdo a la consejera, el INE no puede intervenir en la gestión de recursos, aunque sí informa al Consejo Electoral sobre la problemática. No obstante, al ser cuestionada si el INE puede absorber la elección estatal ante la insuficiencia de recursos del Instituto Electoral del Estado, la funcionaria admitió que esto podría suceder en casos extremos. La ley prevé algunas figuras en caso de que por algunas circunstancias no se pueda, digamos, asumir el proceso electoral por parte de la autoridad electoral local. Sin embargo, esto conllevaría todo un procedimiento, ¿no? Margarita Torres garantizó la certeza de que se va a llevar a cabo la elección federal. Sin embargo, insistió que en cuanto al Instituto Electoral Local, es una competencia distinta y confió que existirán los recursos para que se lleve a cabo el proceso. Manuel Pozos, Mega Noticias.